En las últimas horas hemos visto cubanos manifestándose contra su gobierno, pero no en Cuba, sino en otros países como Estados Unidos, Italia, Bélgica o Alemania. Para estas horas estaba convocada hoy por la oposición una marcha cívica en La Habana y otras ciudades de la isla que las autoridades cubanas han prohibido. Periodistas extranjeros informan de que hay una fuerte presencia policial en las calles de la capital. Algunos de los impulsores de la protesta denuncian que no les permiten salir de casa. Son partidarios del gobierno de Díaz-Canel que rodean la casa de uno de los opositores al régimen. Le impiden salir en el día convocado para protestar por la situación en Cuba. Usted está al servicio de los enemigos de nuestro pueblo. Eso no es cierto. Dentro, Junior García, el líder de Archipiélago, el movimiento ciudadano que ha convocado la protesta de hoy, denuncia que su casa está... Sitiada. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo. También denuncia su arresto domiciliario este otro periodista. Parece un estado de sitio, un estado de terror. Hay decenas de personas que no pueden salir de sus casas, que están en el mismo estado que yo. Es una represión totalmente descabellada y sin control. El objetivo de ellos es acallar. ¡Arriba la manita! Partidarios del régimen se manifestaban ayer en las calles apoyados por el propio presidente cubano. Estamos buscando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, defendiendo el socialismo y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno. La defensa de nuestra revolución, a nuestro proceso socialista, que es irrevocable. La agencia de noticias EFE denuncia que de los cinco visados que retiraron el sábado a sus periodistas en Cuba, solo les han devuelto dos. Es un intento de silenciar a la agencia que no tiene ningún sentido. Nosotros solamente nos limitamos a contar la realidad, no la creamos, no la generamos. No nos parece que sea de recibo que se retiren las credenciales sin ningún motivo. La libertad de prensa en cualquier país del mundo es vital. ¡Libertad! ¡Libertad! Mientras, cubanos en el exilio han salido a la calle en manifestaciones como esta en Miami. Piden justicia y libertad para la isla.